Para la firma alemana, este 2018 hectare ha sido un gran año, pues el grupo registró Ventas récord en México y Latinoamérica al comercializar 60,308 unidades al cierre de octubre de 2018, de las cuales 44,897 son de BMW y Mini y 15,411 corresponden a BMW Motorrad De acuerdo con el Dr. Alexander W Ver, presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica, señaló que, las marcas BMW, Mini y BMW Motorrad se han posicionado en el gusto de los consumidores, gracias a una amplia gama de productos, tecnología de vanguardia, diseño y una amplia y restaurada red de distribuidores Por otra parte, BMW Group sigue apostando fuerte por la movilidad eléctrica En México se ofrecen ocho modelos electrificados, ya sean eléctricos o híbridos conectables, entre ellos el Mini Cooper SE Countryman 4 Lex Albaneses, y los recién lanzados BMW i3S y el BMW i8 Roadster En este sentido, el objetivo de BMW Group, para 2025, es ofrecer 25 modelos con sistemas de propulsión eléctrica, 12 de los cuales serán totalmente eléctricos México se ha consolidado como un mercado clave en los últimos años para BMW Latinoamérica, pues ha registrado el mayor número de ventas colocándose como un mercado líder en la región y con el mayor crecimiento en el mundo por arriba de China No debemos olvidar que para el segundo semestre del 2019 iniciará operaciones la planta de BMW Group ubicada en San Luis Potosí, en donde se producirá la séptima generación del BMW Serie 3 que atenderá a más de 120 mercados en todo el mundo con una producción anual de 150.000 unidades y generará al menos 1.500 empleos directos Destacado BMW Serie 3 se producirá en México 150.000 unidades al año del Serie 3